La entrevista en estudio en TV5 Noticias es junto al senador Hernán Narraín de la Unión Demócrata Independiente, parlamentario de las provincias de Linares y Cauquenes. Bienvenido, senador, a Canal 5. Muchas gracias, Rodolfo. Feliz de poder conversar contigo a esta hora, este día lunes. Así es, pues. Vamos a algunas materias locales, sobre todo por algunas manifestaciones de la comunidad inquieta por algunos delitos de alta connotación social, robos de gran cuantía, la circulación de personas por los barrios sospechosos, ¿no es cierto? Hay alguna ofensiva también comunicacional de parte del gobierno de carabineros indicando que van a mantener contacto con la comunidad, pero que las cifras de denuncias al menos son menores a las del año pasado, la sensación de inseguridad de la comunidad dice lo contrario. ¿Cómo buscamos soluciones? ¿Qué es lo importante en esto, senador? Yo creo que la comunidad tiene razón, porque la percepción de victimización que hay, no solamente en Linares, sino que en todo Chile, ha incrementado. La última encuesta demuestra que hay un 43,5% de la gente que siente haber sido afectada por delitos, y esa percepción es la más alta en la historia. Por tanto, es un problema real. Y en el caso nuestro, si bien a lo mejor en otros lugares no han aumentado las denuncias, pero sí han aumentado en el caso nuestro. Nosotros fuimos, no hace poco, no hace mucho, hace un par de semanas atrás, a ver al general director de Carabineros, el general González, junto con el diputado Romero Gutiérrez y el alcalde de San Javier, Pedro Fernández, por problemas que advertíamos en San Javier. Pero aprovechamos de contarles las inquietudes que veíamos nosotros aquí en Linares, las inquietudes por la falta de solución del crimen de los profesores, Cruzat y María Angélica Vega, y otras sensaciones y datos concretos de lo que está ocurriendo en muchas comunas de nuestra zona. Y finalmente el general González, el general director de Carabineros, admite que las cifras que ellos tienen admiten que aquí ha crecido el número de delitos, en un 17%. Por tanto, no estamos frente a una situación ajena a la realidad de lo que nos está afectando. Incluso más. Los delitos que se están cometiendo son más violentos. Por tanto, aquí hay que tomar medidas fuertes. Una de las preocupaciones que nos llevaba a ver era la contratación de que en San Javier había disminuido la dotación policial. Pero tenemos la información de que los planes cuadrantes, por distintas razones, no mantienen la misma dotación que en sus orígenes. Porque los trasladan a otro lugar, porque no los han podido reemplazar, por muchas razones. Y eso hace que el esfuerzo que se ha hecho para tener en los planes cuadrantes no ha resultado y la gente empieza a sentirlo en la realidad concreta que eso está perjudicándole su tranquilidad. La gente vive con temor. Por tanto, hemos planteado la necesidad de recuperar esa dotación policial. En pocos meses más egresa una primera promoción de los últimos planes de formación de carabineros. Son 1.500 o una cifra de ese orden aproximadamente. Y esperamos que esos, algunos de ellos, lleguen acá y recuperen la dotación policial para poder atacar. Por otro lado, con el gobierno estamos agilizando la agenda de seguridad para lograr combatir con más efectividad estos delitos. Parte de los problemas que los propios carabineros reclaman, el propio general González dice, yo no tengo todas las atribuciones que necesito en el momento en que se cometen los delitos. No tengo todas las atribuciones para lograr a través del control de identidad detectar si hay alguien que está con una orden de detención pendiente. En fin, ese tipo de situaciones son las que también tienen que corregirse por la legislación. De manera que hay que buscar por distintos caminos cómo resolver las inquietudes que son efectivas en la gente y que le causan un temor. Yo creo que hay una preocupación que a lo mejor incluso indirectamente en la medida que se ha sentido que la economía se ha paralizado, que ha aumentado la cesantía, que hay problemas de ese tipo, la gente adquiere una mayor preocupación porque ahí se incrementan los delitos. Por lo tanto, es importante que esta agenda de temas locales, cotidianos, continúe más allá de lo que obviamente ocurre a nivel nacional con otros temas de interés que son también de preocupación ciudadana. Exactamente. Y como las autoridades que pueden resolver están a nivel nacional, lo que hemos hecho nosotros es hacerlas sentir este tema. Seis meses sin resolver el tema de los profesores Cruzado y Vega nos parece inaceptable. Y se lo dijimos. Este caso se lo hemos planteado también al Ministro del Interior y al subsecretario, a Lewi, que tiene especial preocupación por estos temas. Pero igual no hemos avanzado. Yo creo que aquí hay que resolver los temas para que la gente recupere la confianza. Y también notificar a los delincuentes de que sus acciones son detectadas y que serán debidas y duramente sancionadas. Particularmente acabamos de legislar sobre el tema de las armas para agravar las penalidades a quienes cometen delitos con armas. Esto es un tema muy complejo porque se han incrementado también el número de delitos con armas. Armas no solamente registradas, sino que hechizas. Así que hay ahí un tema que no podemos dejarlo de lado porque es quizás una de las inquietudes mayores que tiene la ciudadanía en estos minutos. Así es. A propósito de estos temas más cotidianos quizás para la ciudadanía, donde se choca en parte lo que es el Estado con los requerimientos de una comunidad. Se ha avanzado algo en educación. Hay temas ahí que tienen que discutirse también durante este año. También en lo que se refiere a la agenda laboral viene algo más. Pero todos están esperando quizás alguna inyección importante de ideas y también de recursos para un tema tan sensible para la gente como lo es la salud pública. ¿Hay algún viso de propuesta sobre esta materia, senador? Sobre todo porque la gente, por ejemplo, va aquí al hospital de Linari y todavía se encuentra con problemas de atención, falta de médicos, de insumos. Hemos ido avanzando en los problemas del hospital. Lo primero que tuvimos que salvar fue el problema que significaba que en un minuto dado el financiamiento del hospital para la contratación de médicos se terminaba. Nosotros logramos recuperar la votación de médicos con la incorporación de 22, 24 médicos venezolanos, pero que tenían un presupuesto limitado. Y lo otro, porque tenían que dar exámenes y eso podía significar que muchos no lo aprobaran. Se extendió el periodo de tiempo en el que pueden ejercer sin haber aprobado el examen, lo cual nos da la posibilidad de que eso sea resuelto. Por lo menos en la parte de médicos estamos tranquilos por los esfuerzos que se han hecho. El otro tema que ha afectado también al hospital es el incremento de la deuda. Esa ha crecido, hemos hecho las gestiones para lograr que se baje esa deuda, que se suplementen los recursos y que no vivamos agobiados, porque no se puede dejar de gastar. No podemos decir, fíjese que no tenemos anestesia, así que no vamos a poder operar. No, se tiene que tener anestesia, se tiene que comprar. Bueno, para poder tener a veces crédito de los proveedores hay que tener las deudas pagadas. Así que hemos ido avanzando en ese destino. Y la otra inquietud tiene que ver con el nuevo hospital, que se ha ido demorando desgraciadamente más de la cuenta. El haber cambiado el sistema de concesión por construcción directa nos ha demorado un año, por lo menos, en el inicio de la construcción. ¿Eso qué significa? Que si vamos a tener un hospital nuevo, no podemos invertir en este hospital en forma significativa. Teníamos el problema de neonatología, que había una inversión muy fuerte preparada para neonatología. Y como se aprobó el hospital, el gobierno pasado, el intendente anterior, redujo el aporte para neonatología. Tenía sentido, ¿para qué vamos a hacer una gran obra si en cuatro años más vamos a tener un hospital nuevo? No, se atrasa la construcción del hospital y no se meten los recursos en neonatología, entonces tenemos un problema. Hemos logrado consensuar que por lo menos hay una inversión menor porque la situación en neonatología del hospital es muy mala. Eso lo saben las mamás que nos escuchan por las aglomeraciones, la estrechez con que se trabaja en ese espacio. Bueno, se va a poder inyectar algunos recursos más en esa área. Y finalmente, la otra área es urgencia, que es donde se notan quizás más problemas. Han habido algunos defectos. Está también el director del hospital, el doctor Martínez, con quien nos hemos reunido para plantearle estas inquietudes tratando de avanzar. En la medida también que los consultores municipales hacen mejor su trabajo, disminuye la presión en urgencia. Así que también ahí se está avanzando. Vamos a tener, ya está la construcción del CEFAM, de la nueva amanecer en marcha. Y esperamos, se va a demorar, probablemente no menos de un año más, a mitad del próximo año tendremos, Dios mediante, este nuevo consultorio que va a lograr atender bien a una parte de la ciudad que se atiende más hoy día y que repercute en el hospital. Porque si no te atiendes bien, ¿ahí a dónde vas? Vas al hospital, vas a urgencia, y urgencia entonces se sobrepasa porque los controles de atención primaria no funcionan. Esperamos también que eso pueda ser corregido a la brevedad. Para cerrar, estamos claros, y la comunidad lo sabe así, o por lo menos lo sigue así, que los casos Penta, Cabal, Soquimich, probablemente, han oradado lo que es esto de la democracia representativa, con algunos actores, la verdad, de la vida política, que han reñido acciones con la ley y también en lo ético. ¿Le parecen bien o concretos o claros los pasos que se dan para intentar de una u otra forma restablecer esta confianza, quizá oradada, con la ciudadanía? Yo creo que los casos han sido muy dolorosos, han afectado distintas situaciones, dirigentes políticos, algunos que están vinculados a mi partido, a otros partidos, al hijo de la presidenta, y todo eso genera un clima de desconfianza en todos los políticos. Y por cierto, hay que reaccionar, reaccionar que la justicia tome las medidas y quien haya cometido fraudes o lo que haya hecho o delito, que sea debidamente sancionado, que también tengamos la capacidad de corregir la legislación para dar señales de que no vamos a permitir que esto ocurra, y al revés, si se siguen cometiendo estos casos, que las sanciones sean mayores, que incluyan con más facilidad la pérdida del cargo e incluso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a quienes cometen este tipo de errores. A veces no solamente son problemas legales los que se cometen, sino que son problemas éticos, o sea, está dentro del filo de la ley, pero es algo reprochable socialmente. Bueno, hay que trabajar en el control ético en todos los ámbitos, en el Congreso, en el gobierno y en el sector privado, que también es partícipe de estos hechos, porque para que alguien sea sobornado, alguien tiene que sobornar. Normalmente el que está interesado en una licitación, en una ley, en una decisión de un alcalde, muchas veces procura influir en él tratando de comprar su voluntad. Eso también tiene que ser sancionado, y no solamente por ley, sino que también por las comisiones de ética de los gremios empresariales, porque el reproche social puede servir en muchos sentidos para resolver estos problemas. Ahora, la desconfianza en los políticos es anterior a estos casos, y por lo tanto estos casos lo que han hecho es agravar y abrir otra arista del problema. Tenemos que resolverla, pero también tenemos que entender que la desconfianza es anterior y proviene de la falta de solución de los problemas de la gente, los que recién conversábamos, los de la salud, los de la seguridad, la gente que siente que las ISAPRES no le dan respuesta adecuada, a los que tienen problemas con los transportes, etc. Todo eso es lo que a nosotros nos debería iluminar para decir, ¿sabes? Tenemos que transmitirle a la gente que nuestro principal problema no es satisfacer nuestras inquietudes o que nosotros estemos bien, sino que la gente esté bien, porque para eso estamos. Si uno es un servidor público y si la gente no nos percibe así, la desconfianza y el reproche va a venir muy rápido. Así es que hay que trabajar en estos dos frentes y espero que lo podamos hacer. Gracias. Senador Hernán Orraín, agradecido de esta conversación. Seguramente nos estaremos encontrando en próxima oportunidad para dialogar sobre los temas de interés de Mauro Sori del país, que esté muy bien. Muchas gracias. A ustedes les invitamos a nuestra pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. Se esperen. A fuckedys en tarde. A fuckedys en долго.